Música Y hoy cambiamos el estadio, hoy cambiamos la ciudad, hoy cambiamos el país Hoy nos venimos a los cuartos de final de la Liga Colombiana de Millonarios para Aquilidad Así que acompáñenme Música 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 Ya regreso en la casa, el partido estuvo súper emocionante Millonarios avanzó en la siguiente ronda tras derrotar 2-1 a la equidad Me encantó conocer el fútbol colombiano, lo sigo mucho atrás, bueno, de las redes De los canales internacionales y, bueno, sobre todo millonarios porque me hace mucha ilusión ver el equipo donde va a jugar ahora Wilker Fariñes Me encanta ver que el deporte nos une, no importa el país, no importa dónde Siempre todos somos fanáticos, todos nos emocionamos, todos vivimos esa pasión así a flor de piel Y fue una noche inolvidable, me encantó, de verdad, me encantó conocer el campín Me encantó conocer este fútbol, me encanta conocer otros estadios Muy distinto a donde yo siempre voy, pues que nuestro clima es tan cálido Ver un partido a esta hora con ese frío y ver a todos los hinchas igual saltando Inclusive hay gente sin camisa, son todos unos valientes, debo decirlo Y bueno, con muchas ganas de conocer otros estadios aquí en Colombia Quizás en próximas visitas y seguir conociendo el fútbol suramericano Que es tan rico, tan completo, tan lleno de emociones Gracias por acompañarme, saben que pueden seguirme en las redes sociales Y nos vemos en un próximo video